La pintura requiere mínimamente de una buena factura con los materiales adecuados para poder plasmar una idea y que ésta dure durante cierto tiempo. En este caso estamos poniendo barniz encima de una pasta acrílica que se llama plastilita, mezclado con color verde. Este barniz nos va a servir para poder pegar hoja de oro falso. Este es el barniz, se llama barniz flatín extra. Es fabricado por Casa Serra y está diseñado para trabajos finos. Pues ya está listo el barniz, lo podemos probar, está mordente. O sea, pones el dedo y sientes que la piel se pega. Y entonces ya está listo para poder poner la hoja dorada. Como pueden ver, una de las hojas ha sido cortada en pequeños trozos para poderlas manipular. Y así vamos a ir pegando cada una de las áreas. Y encima solamente le pasamos el pincel de cerdas blandas. Y así vamos a ir pegando cada uno. Ya que quitamos los residuos procedemos a ponerle barniz. Como ven, ya pegamos y limpiamos la hoja dorada. Ahora estamos quitando esta cinta. Usamos esta cinta común, pero también esta otra que es muy utilizada en la pintura automotriz. Porque permite utilizarla para curvas. Esta es de la marca TUC. Les voy a dar un segundo ejemplo de cómo dorar una superficie. Aquí tenemos esta superficie que previamente ha sido pintada con color dorado. De manera que no necesitamos hacer una preparación especial. Vamos a poner barniz sobre esta superficie. Y posteriormente vamos a colocar la hoja dorada. Tenemos el barniz que ya les había mencionado. Barniz Flating de Casa Serra. Tenemos las hojas doradas. Estas hojas en realidad son oro falso inglés. Así se le conoce. Y son hojas de bronce. Como ustedes pueden ver. Lo que vamos a hacer primero es poner el barniz. Lo vamos a extender. Muy bien, muy bien cubierto. Y lo vamos a dejar secar unos 20 minutos. La gente que tiene experiencia en poner la hoja de oro sobre el barniz. Hacen la siguiente prueba. Con la piel del dedo. Y si queda atrapado. Se dice que está mordente. En este caso consideramos que ya está listo. Entonces lo que vamos a hacer es poner la hoja. La colocamos aquí. Y vamos a... Y vamos a ponerla desde acá. Bueno, desde aquí. Ya está nuestra primera hoja. Y... Bien amigos, como ven, la pieza ya ha sido totalmente cubierta con la hoja dorada. El último paso es solamente poner el barniz platín como ya lo habíamos hecho en etapas anteriores. Y lo que hacemos es ponerlo de manera uniforme. Esta es una técnica que yo uso. No es una técnica tradicional. Ni es tan sofisticada. La ventaja de poner el barniz es que no permite que se oxide la hoja. Y garantiza una gran durabilidad. Durabilidad. Porque protege del óxido, precisamente. Esa es la manera como yo hago mis trabajos dorados. Sé que existen otras técnicas que tienen una tradición muy antigua y que son otra manera de tenerlos terminados. Y las piezas también lucen de otra forma. Particularmente yo que me dedico a la pintura, lo que más me interesa es obtener áreas doradas. Y en esta ocasión pues estoy haciendo eso que yo sé hacer en mis cuadros. Lo estoy haciendo en una pieza que es utilitaria y que va a servir para poner un espejo. Si les gustó, pues denles like y espero verlos hasta la próxima. Eso es todo amigos. Y ahora amigos, vamos a ver cómo se ve esto. Vean qué lindo, qué lindo está quedando. Si puedes, hazlo en tu casa. Pero no te pongas nervioso.